¿Qué tal, amigas y amigos de Camaleónica, revista literaria de Guadalajara, capital mundial del libro? Me da mucho gusto recibirlos una vez más y saludar a mi colega Sara Valenzuela. Sara, ¿cómo estás? Muy bien y yo creo que estoy muy contento porque estamos en tu casa. Y tenemos un gran invitado para este programa, Sara, que es el escritor brasileño Marzau Aquino. Marzau, bienvenido. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo te sientes de nuevo cuenta aquí en la ciudad de Guadalajara? Me gusta mucho regresar a Guadalajara, que es una ciudad donde estoy por lo menos cinco veces en la fil. Entonces puedo decir que tengo amigos acá. Entonces, siempre que estoy acá estoy muy contento. Muy bien. Cuéntanos un poco de la actividad que vas a tener en estos días, de esta conversación que vas a sostener con un colega tuyo, el escritor Javier Velasco. Javier Velasco, mi amigo querido. Ah, ¿está amigo? Sí, lo conocí en Brasil porque hubo una época en que Javier estaba varias veces en Brasil. Nos quedamos amigos. Incluso la epígrafa de mi principal novela, yo recibiría las peores noticias de Tus Lindos Labios, la extraí de El Diablo Guardián, de Javier. Entonces tenemos también esta conexión. De Diablo Guardián, que es la novela más conocida y más vendedora de Javier Velasco. Yo quería preguntarte, porque estuve viendo un par de entrevistas que te hacían y comentabas que es muy difícil en Brasil que un escritor viva de escribir. Entonces decías, el trabajo sucio es hacer iones, un poco la tele, todo eso, pero que la literatura para ti era un acto de pasión, o sea, que no lo hacías esperando. Bueno, sí, si se retribuye está buenísimo, pero no lo hacías pensando en que esa fuera tu forma de vida. Desde que empecé a escribir, pensé que no vivir de literatura, al contrario de lo que se pasaba con mis colegas escritores, que se angustiaban, que se molestaban con la imposibilidad de vivir de literatura, para mí me pareció que era una oportunidad de total libertad. O sea, solo escribo lo que quiero, cuando quiero, sin necesidad de saber lo que espera el lector o el mercado. Entonces, dejo todas las otras cosas que hago, hago para sobrevivir, los guiones y otras cosas. Soy un periodista de origen. Pero la literatura la reservo para la hora de la pasión, del placer. Continúo de esta forma y no veo razón para cambiar. Claro. Me pareció que elegí de manera correcta la trayectoria. Me conozco una serie de escritores que se quedaron paralizados, no escribiendo más por cuenta de esta angustia de no vender, de no ganar la plata. No, me reservo el derecho de escribir solamente cuando pienso que tengo algo a decir. ¿Y cómo ves, Marzau, el caso de nuestro escritor Juan Rulfo, que solo publicó dos libros? Tenemos en Brasil un caso emblemático también, llamado Raduán Azar, que escribió apenas dos novelas, Lavor Arcaica y Un Copo de Cólera. Es uno de los mayores escritores brasileños, está vivo, continúa vivo, felizmente, pero nunca más escribió. Una vez pregunté a Raduán, tuve la oportunidad de preguntar, que Raduán me dijo, yo soy escritor, pero apenas no escribo. Ya dice todo lo que había para decir. En este momento me queda en silencio, estoy satisfecho con las novelas, no las renego. Por contrario, me hicieron escritor, pero no tengo interés en escribir más. ¿Cómo es el nombre del escritor? Raduán Nazar. Pero qué claridad, ¿no? Raduán Nazar. Raduán es de origen libanesa, es un brasileño de origen libanesa, de una familia muy rica. Entonces, ni esta dificultad tenía. Podría ser dedicada a la escrita como una cosa até placentera. Son posturas, digamos, estéticas. He platicado con el escritor argentino César Aira, que ahí le encuentra problemático, como que le disposta mucho que Rulfo no haya escrito más libros, porque él tiene la idea de que un escritor tiene que seguir escribiendo, así me lo dijo, hasta el último grasnido. Tal vez, tal vez, Aira tenga sus razones. Pero para nosotros es que cada escritor tiene que entender cuál es su lugar, dónde está ubicado en la historia de la literatura. A veces, te tomas por una cosa mayor de lo que eres. Y la literatura es una cosa difícil de practicar. Yo costumo decir que escribir da trabajo. Hasta escribir mal es difícil. Entonces, cuando tienes la oportunidad de escribir, hay que ser algo especial. Hay que ser algo que te traga mucho más que la posibilidad de ganar la plata. Una realización de punto de vista espiritual. Porque a veces me pregunto, ¿quién espera por un libro nuevo mío, além de yo? Yo soy el único que soy mi primer lector. Si escribo algo que no gosto, no publico. Y tengo muchas cosas que no prefiero publicar. No hay necesidad de publicar. Entonces, creo que cada libro tiene su momento. Y esto es lo más importante. Que no desistas de escribir. Que continúe escribiendo ahora. El ritmo. Aira está perfecto. Y Aira publica un libro cada semana, me parece. Está perfecto. Si tiene esta velocidad, esta gana de escribir, perfecto. Otros son más comedidos. No hay distinción. Uno es mejor que otro por eso. Sí. No sabe, realmente. Siempre ha sido nada más la cabeza. Y terminó, terminó tirado abajo de un food truck. Y luego lo rescataron los albañiles en una casa muy fantasmagórica. Y un día me lo topé. Y empezamos a tomar fotos. Y hasta que un día me dijeron, pues ya, lléveselo. Y entonces, ahora es el personaje, pues está en todos lados. Ha ido a estrenos, al cine, al teatro, conciertos. Y ahora lo tenemos aquí. Y ahora lo tenemos aquí en Cabaleónica. Eso parece que es un buen lector también. Una especie de amuleto. Exacto. Exacto. Vamos a seguir platicando con Marzado, aquí, ¿no? Con Sara Venezuela, con el señor Cadeza, después de este corte. Pues ya estamos de regreso en Cabaleónica, revista literaria, charlando con Marzado Laquino. Y nos decías en el bloque pasado que, bueno, es difícil para mucha gente, para muchos escritores, vivir de la literatura. Y me parece muy interesante que nos cuentes de tus inicios, porque no entraste directo a escribir. Te gustaba mucho escribir, pero empezaste haciendo otras cosas. Mi padre, que me dio un buen consejo, me dijo, encuentra una profesión que me dio una profesión paga las cuentas y escribe cuando quieres, con placer, pero placer, porque me parece que la obligación de escribir me ha dejado derrotar de una forma inevitable. Entonces, me gradué en periodismo, trabajé hasta los 30 años con periodismo y después me desencanté. Trabalé en periódicos importantes en São Paulo, Jornal da Tarde, Estado de São Paulo. Y la principal experiencia me fue en La Nota Roja, trabajando con policia, porque me puse en contacto con un tipo de personaje, que para mí se cambió en personaje, con personas reales, que yo no tenía la oportunidad de conocer, sus dramas, su estilo de vida. Y me pareció que estos eran los personajes fundamentales en mi literatura. Entonces, el periodismo, que en Brasil se costuma decir que es una mala cosa para la literatura, porque son artes que aparentemente se... Para mí fue perfecto, porque yo conocí mis personajes y natura. Hasta hoy, esta experiencia está marcada en mi literatura. Entonces, el periodismo, além de pagar las cuentas, me apresentó a un mundo que de otra manera no te había conocido. Marzau, tú aquí en México, sobre todo, eres conocido por esta novela que tengo aquí en mis manos, y que lleva por título Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios, una novela editada por la editorial Océano, dentro de la colección Hotel de Letras, que fundó Martín Solares, el director del programa de Guadalajara, capital mundial del libro y novelista. Sin embargo, tú te iniciaste escribiendo un libro de poemas. Sí, sí, yo confeso. Empecé como poemas. Pensaba que eran poemas. Cosas que yo pensaba que eran poemas. Pero una análisis más atenta me mostró que no eran poemas. Tenía personajes, situaciones de... Y me pareció que era una prosa disfarsada. Entonces, por una cuestión de higiene, la abandoné, la policía. ¿Cuál es el título de ese libro, de ese poema? Se llama La depilación de la novia en el día del casamento. Pues lo que puedo ver es que te gustan los títulos largos. Exacto. Hay un trocadillo, una broma lingüística, que no tengo cómo traducir, que lo digo que el título solo puede ser mayor que el libro. Es la única cosa que digo. De resto, me gustan mucho los títulos longos, pero también los títulos cortos. Faroestes, por ejemplo, es una... Sí. Tengo otra novela que está publicada acá también, llamada El invasor. Entonces, no es una cosa obligatoria. Me parece así. Título tiene que despertar la curiosidad del lector. Tiene que despertar alguna cosa que te diga, ¿qué es esto? ¿Qué dices por atrás de este título? Eso bastante. ¿Cómo es este título? Esto cabe a cada escritor decidido. Yo siempre he pensado que ponerle títulos a los libros, a las canciones, para mí me parece que es difícil, ¿no? No sé si en tu caso tienes claro cómo se va a llevar una novela y a partir de ahí empiezas a generar el resto del libro o hasta el final dices, uy, ¿cómo le pongo? No, son particularidades. Por ejemplo, dos años antes de escribir la novela, yo tenía este título. Y digo, un día voy a escribir una novela donde este título... Y cuando empecé a escribir la historia de un fotógrafo que es Zila y norte del Brasil, pensé, esto es el que yo recibiría. Lo que no sabes es que todas las personas en principio eran contra el título. A todos que decía, ¿cómo es el título del libro que está escribiendo? Yo decía a la persona, ¿cómo el lector va a celebrar para comprar? Y decía, mi problema no es vender libros, es escribirlos. Yo sigo a escribir. ¿Quién vende el editorial? Entonces, hubo un momento en que me molestó todos los contrarios. No había una única persona que me dices, que bello título. Un poeta, mi amigo, que es un ouvido finísimo, me dijo, parece un verso de bolero ruim. ¡Ay, qué bueno! Un título de... Y digo, ¿qué cosa? Entonces, no hablaba más del título. Era un título de trabajo. Cuando leí un capítulo en una feria literaria, una feria literaria, me preguntaron, ¿cuál es el título? Digo, no tiene un título. Y el periodista que mediaba la charla, y no, 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 tiene el título, pero no va a hablar del título. Y las personas del público, ¿hablan del título? Y digo, perfecto, voy a hablar del título, pero sé que ningún editor va a querer editarlo con este título. Y cuando digo el título, Luis Suárez, el dueño de la compañía de las letras, dijo, yo publico. Entonces, en este momento, yo digo, ahora no cambio más. Ya no cambia más. A punto de mi querido amigo Rubén Fonseca, poco antes de la publicación de la novela, él llamó al teléfono y me dijo, maestro, es tu mejor novela, pero el título está equivocado. Y digo, ¿cómo equivocado, maestro? ¿Cuál sería el título? El título tenía que ser La Viña, que es el nombre de la persona femenina. Y digo, maestro, no, esta vez está equivocado. Entonces, después que el libro fue lanzado, personas me decían, compré apenas por el título. La revista Playboy lo eligió, el título más sexy del año. Entonces, son cosas que no sabemos. ¿De dónde esto me ocurrió? No sé, no me interesa. Lo importante es que está. Marzau, cuéntale al público de qué va este libro. Es una historia de amor, pero qué comentario podrías hacer sobre esta novela? Yo diría que mi intención inicial, porque cuando empiezo a escribir, no sé mucho o poco sobre lo que voy a escribir. Voy descubriendo a medida que voy escribiendo. Entonces, yo tenía la ambición de contar una historia de amor. Para mí era la mayor ambición, porque todos me decían, eres un escritor de hombres, de mundos masculinos, de la violencia, de los sicarios. Entonces, mi idea era cambiar un poco de universo. Era hablar de una pareja que tiene esos obstáculos y, mismo así, de alguna manera, este amor se sobrepone a la violencia. Esa era mi ambición, nada más que eso. Entonces, la historia de un fotógrafo que va al norte de Brasil, en una región conflictuosa de mineración, y conoce a una mujer increíble, porque no es solamente una mujer, son dos mujeres dentro de la misma mujer. Y este fotógrafo se encanta de tal manera, a punto de colocar su vida en riesgo por este amor. Y me decía siempre, ¿hasta dónde un tipo puede ir en nombre del amor? Creo que la respuesta es esta novela. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos en esta charla con el escritor brasileño Marzau Aquino. Regresamos a Camaleónica Revista Literaria. Estamos charlando con el escritor brasileño Marzau Aquino. Marzau, yo quisiera que habláramos un poco de esta otra faceta tuya que tiene que ver con la construcción de historias audiovisuales. Tú, además de ser un novelista y además de haber sido periodista, eres un guionista de televisión y de cine. Sí, sí. En los últimos 15 años gané la vida como guionista de la TV, escribiendo series policiacas exclusivamente, una serie de episodios. Me pareció una decorrencia natural de las cosas. No me interesaba me involucrar con el cine porque el cine es una arte más difícil que la literatura porque costa mucha plata, involucra a más personas, no puede hacer cine una persona solamente. Necesita de todo un equipo, actores y una cosa que costa caro. Y cine brasileño es un cine de un país pobre. Es un cine que no tiene grandes inversiones. Siempre la dificultad. A punto de que brinco una de mis maneras de encarar el cine, le digo, cuando termina, cuando encerra un filme, una película brasileña, no suben créditos, suben débitos. Entonces, tenía la idea de que no me involucraría con el cine. Hasta que un director le mostré una de mis historias, vamos a hacer. Y como no conseguía entender cuanto al guión, me pudo ayudarlos. Con la intención meramente de ayudar. Mal sabía que años después se convertiría en mi profesión. Y que son este director es con el que has hecho dupla para varios proyectos. ¿Cómo se llama director? Beto Brandt. Beto Brandt, mi querido amigo, un hermano que encontré, hicimos algo como 10 películas. Es una historia. Yo siempre decía a Beto, no soy guionista, soy un escritor. Y hoy Beto me devolve, es un guionista, vive de guiones, escribe guiones de suceso para la televisión, me diga que no es guionista. Digo, sí. Mira, después pensando, mi vida toda es un encuentro con la palabra. En el periodismo, flerté un poquito, dos años con la publicidad, con los guiones y con los libros. Entonces, me quedo mucho satisfecho con la idea de que la palabra, mi vida está atravesada por la palabra. Todas las cosas que hago tienen que ver con la escrita. No puedo sentir más satisfecho que eso. Oye, Marzal, a mí me gustaría que nos contaras un poco también de la experiencia de cuando escribes un guion para cine y no hay una historia detrás, no sé si es más fácil que en el caso de una adaptación de un libro a un filme. Creo que, Leal, ya tuve la oportunidad de hacer las dos cosas. La adaptación de mis propios libros y de otros autores y también guiones originales. Es una cuestión más técnica que meramente de creación. Porque normalmente cuando vas a escribir un guion, antes de escribirlo, hay todo un planeamiento técnico, hay todas varias etapas, la escaleta, son cosas técnicas. Libro no, libro es el lugar de la maravilla porque no necesitas planear nada. Apenas te sentas y empiezas a escribir y a los pocos fui descubriendo lo que estoy intentando contar. A veces no da certo, a veces lo abandono por el camino, es normal también, no me angustí ni un poco. Me parece que una historia cuando tiene que ser contada, insiste de tal manera la presencia en tu vida que no hay salida a no ser escribida. Como que para librarse de esa historia. Y guiones no. Guiones hay alguien esperando por este guión para transformar en una otra cosa. Tanto que costumbre, las personas dicen cuando leo un libro voy a ver la película, el libro me parece mejor. Le digo, el libro es otra cosa. Sí. Porque el guión nada más es do que una forma de leer un libro en una otra lenguaje, la lenguaje audiovisual. No, entonces son cosas para mí muy bien resueltas sin ningún arrepentimiento, digamos así. ¿Y qué se diferencia la cabeza de un cuentista, de un novelista de la cabeza de un guionista? La cabeza de un guionista hay que pensar que soy apenas una parte del proceso todo. Hay el director, el fotógrafo, los actores, todo un proceso, digamos así. al paso que el libro no, el libro es estoy solo, estoy en compañía apenas de los personajes. Este es un otro mundo, es un mundo maravilloso porque es como si estivesse cambiado para otro mundo. El roteiro continuamos acá, es una cosa industrial, el productor está esperando, vamos, vamos, vamos hacer, vamos... No, la literatura es otro lugar. Este es mi territorio favorito, la literatura. solamente yo y mis personajes, mis dudas, eventualmente mis preconceitos y las cosas que pienso que es importante contar. Y de los libros que tuyos que han ido al cine, tú has sido el guionista también. Sí. ¿Cómo te sentirías si alguien más escribiera un guion sobre... de un libro tuyo? Ya, ya. ¿Ya lo han hecho? Ya, ya se pasó. Hubo un libro mío que se está publicado acá, Tu Cabeza Tiene Prezo, que en Brasil se llama Cabeza Premium. Este se convirtió en una película, yo no interferí. ¿Y te gustó lo que hicieron? Sí, sí, me parece que está correcto, porque lo digo, lo que me interesa es el libro, lo más importante. Todo lo que deriva de este libro es secundario, no es la cosa que yo morrería por eso, mas morrería por esto aquí. Claro. Marzal, para la gente de México que nos está viendo, además de yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios, ¿qué otras obras tuyas podemos conseguir en español? Tu Cabeza Tiene Prezo, que es la novela de sicarios. ¿Quién la publica? Océano. Océano. Los tres libros que tengo acá son publicados por Océano. Y la otra es El Invasor, que es una novela que también se convirtió en cine en Brasil. Hubo un remake en francés del cual no me gusta nada, me parece una otra cosa. Esta es la magia, magia del cine, que de repente una cosa que yo crié me parece completamente ajena. Mucho, una cosa que no la reconozco, pero nada contra. Es una manera, repito, de leer un libro en una otra lengua. Claro, y es un poco cuando uno lee un libro, te imaginas a los personajes de cierta forma, ¿no? Y después a lo mejor tú tienes otra percepción, tú te imaginaste el personaje diferente, físicamente. Me parece un tanto ingenuo pensar que vas a encontrar aquel libro que tiene en su cabeza en la pantalla. No va, porque necesito escalar un actor de verdad y este actor naturalmente no será aquel que tú imaginaste. Totalmente. Entonces, las cosas concretas a veces se distancian mucho del libro. Cuando digo a los lectores, si les gusta tanto de un libro, no va a haber la adaptación, no necesitas eso. Es un gusto tenerte en Camaleónica, muchas gracias. Vamos a seguir platicando contigo en un siguiente programa, pero por lo pronto nos despedimos. No sé si, Sara. Sí, un placer charlar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gerro. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.